Hola, soy Ignasi de Barcelona, estoy pasando unos días en Viena, acabo de visitar la ópera y ahora es quizá el momento de hacer un poco de descanso y uno de los mejores lugares para hacerlo es el café Sacher. El café Sacher es famoso no sólo por el café en sí, sino porque además aquí es donde encontraremos la tarta Sacher, que es la tarta original de Viena. ¡Vamos para adentro! Bueno pues ya me he zampado mi Sacher Torte y me he tomado un café vienes y llega el momento de continuar el recorrido. La siguiente parada será en la Palmenhaus, la Casa de las Palmeras, que está situado en los jardines del Palacio Imperial, del Hofburg. ¡Vamos para allá! Bueno pues aquí estoy en este fantástico jardín, es el Burgarten, está en el pleno centro de Viena, realmente era el jardín privado de los emperadores, porque el Palacio Imperial está justo aquí y aquí en el Burgarten lo que destaca mucho es la Palmenhaus, la Casa de las Palmeras. La Casa de las Palmeras era el antiguo invernadero, privado de los emperadores. Está construido, existe aquí desde el año 1823, pero ahora se construyó en el siglo XIX en estilo Art Nouveau, en estilo modernista, y hace unos 20 años más o menos se reformó todo y actualmente es un lugar ideal para ir a comer. Es un templo de gastronomía, se sirve de pescado fresco y también por supuesto la famosa Viena y Sinister. Me encuentro ahora en el corazón cultural de Viena, donde se encuentran la mayoría de los museos. A mi izquierda el Museo Unscuartier, detrás mío el Museo Bellas Artes y ahora estoy en el tejado, en la azotea de un museo, el Museo de Historia Natural. Es un museo fantástico, pero lo más extraordinario es las vistas magníficas de las que se puede disfrutar desde el techo, sobre todo el casco viejo de Viena. Y ahora vamos a descubrir las maravillas que esconde el Museo de Bellas Artes. Bueno, pues ya hemos visitado el Museo de Bellas Artes, una maravilla. La verdad es que me ha encantado pasear por allí y ver sus colecciones de arte, algunas piezas únicas. Ha sido fantástico. Con tanto arte quizá ahora llegue el momento de buscar un poco las emociones fuertes. Para ello nos vamos al Prater para subir a la Noria gigante. Pues aquí estamos en el Prater, justo detrás mío, la famosa Noria. Fue construida a finales del siglo XIX para conmemorar el 50 aniversario del emperador de la coronación de Francisco José. Bueno, es muy bonita a nivel histórico. Tiene una construcción parecida a la Torre Eiffel por el uso del metal y una altura de 65 metros. Por lo tanto, las vistas son fabulosas desde arriba. Vamos a verlas. Bueno, pues ya está. Ya he bajado de la Noria y ahora es el final de este fantástico viaje por Viena. Como habéis visto, ha sido genial. Solo un último consejo. Venid a Viena. Es una ciudad maravillosa que os está esperando. ¡Hasta luego!